¿Tiene sentido tener pareja? No tiene el sentido que yo le doy a la pareja, pero lo tendrá porque tengo pareja. Entonces, cuando tengo pareja, tiene un sentido que yo no comprendo, pero que puedo descubrir si me abro a vivir esa relación de pareja despojado de mis caprichos. Despojado de mis intenciones. Si yo me abro a ese espacio, lo que descubro allí tendrá sentido. Porque todo lo que descubro en esa relación me estará descubriendo a mí mismo. Y eso es lo que me lleva a ese sentido. Es un sentido más profundo. En ese sentido, una relación tiene sentido. Del mismo modo que no la tendría cuando desaparece la relación. O del mismo modo que no la tendría, si existiendo la relación, yo añadiese mis propios sentidos. Esos sentidos propios no tendrían sentido. Y como mis sentidos propios no tendrían sentido, se desmoronarían. Y al desmoronarse, yo tendría que mantener una lucha en mi relación para mantener los sentidos ahí puestos. Entonces, la relación pasa a ser un esfuerzo, una lucha, un intentar que me comprendas para sentirme comprendido. Un intentar que estés a mi lado para que no me sientas solo. Si el sentido es ese, no tiene sentido. Pero tiene un sentido más profundo. Y hasta ahí no estaría mal que todos llegáramos. Tampoco está mal no llegar allí. Correcto. Tampoco está mal no tener relación. Porque hay personas que llegan a ese lugar de profundidad sin relación. ¿Por qué? Porque en el contexto de vida, la forma más accesible a sí mismos es sin relación. Otras personas, la forma más rápida de acceder a sí mismos es a través de una relación. Entonces, ¿qué es lo mejor para cada uno? Mira tu vida. Si tiene relación, es relación. Si no la tienes, no la tienes. Y atención, que tenga relación ahora y que tenga sentido tenerla, no significa que eso no concluya con una decisión de dejar de tenerla. ¿Me expliqué? Perfectamente. Ok. Eso es suficiente. A una persona que intenta explicarse a los demás, que no le entiendan, tú ya has trascendido eso. Pero ¿en algún momento puede ser frustrante? No lo sé si lo he trascendido. Puede ser frustrante. Depende. ¿Habrá que hay personas que digan, no me entiendes? Depende. Depende de si cuando yo te hablo, mi intención es que me entiendas. Si no me entiendes, perdona, va a ser una mierda. Pero si yo no tengo esa intención y no me entiendes, pues lo que va a suceder es que no me entiendes. Ya está. ¿Cuál problema hay? ¿Qué problema hay? Entonces siempre es la intención que uno pone ahí detrás como una cuña. Y a eso también se aprende. A no poner ningún tipo de intención ni expectativa. Lo ves. Cuando ves las intenciones que pones detrás de cada palabra, cuando las descubres, te das cuenta de que con tus intenciones estás cubriendo algo. Entonces lo que haces es, ah, lo ves y lo sueltas. No es tanto un aprendizaje, sino el resultado de nuevo de una decisión. Porque si fuese un aprendizaje, no lo podríamos hacer hasta que lo hayamos aprendido. Pero no es así. Lo podemos hacer en el momento en el que lo veas. Mucha gente no lo hace porque piensa que requiere de un aprendizaje. Cuando lo aprenda a hacer, entonces lo haré. Y esa es una decisión de no hacerlo. ¿Me expliqué? Es una excusa. No, cuando yo sepa amar, amaré. Cuando yo sepa no sé qué, entonces no sé qué. No, no, no. Es como, el ejemplo para mí es muy claro. Cuando yo sepa ir en bicicleta, me montaré en la bicicleta. Pues no, te montas en la bicicleta. ¿Que ahí hay un aprendizaje? Pues lo hay. Pero proviene de una decisión de montarse. ¿Me explico? ¿El amor es una bicicleta? ¿Se puede vivir como una bicicleta desde el momento en el que uno olvida lo que es el amor y olvida quién es en base a ese amor? Y olvida que se puede amar a través de ese amor. Entonces sí pasaría a ser esa bicicleta en la que montarse. ¿O es la relación de pareja lo que es la bicicleta y el amor es algo que me puede llevar si pedaleo? La relación de pareja podría ser la altura del sillín. Ah, vale. Podría ser la forma de la bicicleta. Al final, cuando tú estás en la bicicleta pedaleando, no hay bicicleta. Hay, estoy yendo en bicicleta. Es el movimiento en bicicleta lo que experimento y disfruto. No estoy experimentando la bicicleta. ¿Me explico? Es falso, y permítame que lo exprese de esa manera, esa máxima que dice que la vida, si no pedaleas, te caes. Entonces, a ese modo de bicicleta, la vida también es dejar de pedalear. Para mí sí. Cuando dejas de pedalear, te caes. Y sigue siendo vida. Claro, pero eso es el gran descubrimiento. Para mí, cuando yo dejé de pedalear, me di cuenta de que estaba sustentado por otra experiencia. Que se movía por sí misma y que me incluía a mí mismo como movimiento. Yo estaba siendo parte de ese movimiento de la vida. Pude descubrirlo cuando dejé de pedalear a mi manera. Cuando dejé de intentar las cosas a mi manera. Pude descubrirlo cuando dejé de pedalear a mi manera. Gracias.